Sentirme Subtitulado por Jnkoil Tu amor, perdida en mi interior, no sé disimular Y en mi oscura habitación, no pierdo la ocasión Y te hablo del amor, así que así que sí y casi que no Hoy te tengo, eres mío, más tarde ya no Casi, casi que sí y casi que no Hoy te tengo, eres mío, más tarde ya no Sentirme solo amante, es mío, es tan distante Sentirme siempre tan fuera de ti Sentirme solo amante, mentira cansante Sentirme siempre esperando por ti Soy cadena en tu amor, me siento atada a ti No puedo respirar Tú que sabes bien quién soy Das vueltas al amor No paras de jugar Casi, casi que sí y casi que no Hoy te tengo, eres mío, más tarde ya no Casi, casi que sí y casi que no Hoy te tengo, eres mío, más tarde ya no Sentirme solo amante, es mío, es tan distante Sentirme siempre tan fuera de ti Sentirme solo amante, mentira cansante Sentirme siempre esperando por ti Sentirme solo amante, es mío, es tan distante Sentirme siempre tan fuera de ti Sentirme solo amante, es mío, es tan distante